La boca está de fiesta, festeja la gringada, el santo y la madonna con gran veneración. Y allá en los malecones del muelle en la esplanada, caminan los marinos en toda dirección. Y allá en una taberna un semi alcoholizado, con pinta sospechosa de antiguo malandrín. Pulsando en la guitarra el público rodeado, la emprende con un tango que el sol fallice así. Boca vieja, que de triste estoy enfermo, si te miran los modernos como yo te conocí. Boca vieja, fiel Rivera, en tu noche marinera todo el mundo sueña allí. Boca vieja, si volvieran esos años, a escalar en los perdaños del convento en que nací. Yo de alegre remozara y hasta la daga lustrara, con que a pelear aprendí. Cayó el malebo al punto que mucho ladrimeaba, quizás enternecido por esa evocación. Y un núcleo de marinos que al base circundaba, rompieron su silencio con esa exclamación. No cante más buen hombre, enfunda tu guitarra, es mucha la amargura que vemos desbordar. Que allá cuando a su tiempo soltemos las amargas, tal vez que en otro puerto no siga tu cantar. Boca vieja, que de triste estoy enfermo, si te miran los modernos como yo te conocí. Boca vieja, fiel Rivera, que en tus noches marinera todo el mundo sueña allí. Boca vieja, si volvieran esos años, a escalar en los perdaños del convento en que nací. Yo de alegre remozara y hasta la daga lustrara, con que a pelear aprendí. Boca vieja, que de triste estoy enfermo. Boca vieja, que de triste estoy enfermo. Boca vieja, que de triste estoy enfermo.